Está bien, esta batalla estaba escrita desde antes de que naciéramos, comandante. Soy el agente de combate 6 de la corporación Kizaragi, y ahora obtendré mis puntos malos contigo. Bueno, quizá eso nos dé puntos malos suficientes. Obtuviste muchísimos puntos malos. El verdadero sistema de los puntos malvados en Sentouin, Akenchimazu. En el anime de Sentouin, Akenchimazu, se nos presenta una idea aparentemente simple. Los puntos malvados son generados por un chip que convierte las acciones malvadas en puntos. ¿Solo tienes que golpear a alguien? ¿Ah? No tengo que golpear a nadie. Solamente hacer algo que no le guste para nada. Bueno, si tú... quieres hacer algo que no me gustará... ¡Acariciar mis senos o hacerme cualquier cosa que quieras! No, espera. ¿Esto significa que es consensuado? Obtuviste puntos malos. Sin embargo, al profundizar en la novela, comienzan a surgir incoherencias que desafían esta explicación superficial. No importa quién sea, pero déjame bajarle los calzones. ¡Algo! Intenté ganar puntos malos como siempre, pero eso ya no funcionó. La última vez sí. Eso es culpa de Astaroth. Eso es extraño. No hay puntos. ¿Tú lo estás... disfrutando? Es decir, si no se considera malo no gano puntos. ¡Significa que te da gusto que te levante la parte! Cuando regrese, la usaré a ella para ganar miles de puntos, me lo prometo. Mi teoría es que el chip no mide la maldad de una acción en sí, sino el nivel de arrepentimiento que el combatiente experimenta al cometerla. El verdadero combustible para los puntos malvados no es el acto de crueldad, sino el conflicto interno, el remordimiento que corroe al alma tras cada decisión nefasta. Esto explicaría por qué Viper, una nueva integrante del grupo, acumula montones de puntos malvados pese a realizar las mismas acciones que sus compañeros. A diferencia de ellos, Viper siente un arrepentimiento profundo, casi insoportable, por cada maldad que comete. Sus compañeros, en cambio, ya han quedado insensibles, sus corazones endurecidos por el hábito de la crueldad, lo que reduce drásticamente su generación de puntos. Cuando recordamos lo que Lilith menciona, masacrar personas, destruir fortalezas y arrasar ciudades son maneras eficaces de ganar honor y puntos malvados. Pero Lilith, multimillonaria en la tierra, nunca se preocupó por estos puntos, ya que podía costear sus armas con dinero. Al verse atrapada en un mundo donde su riqueza no tiene valor, se ve obligada a idear formas de acumular puntos malvados, revelando la verdadera desesperación que encierra este sistema. Lo más aterrador de todo es lo que ocurre con aquellos que acumulan cantidades exorbitantes de puntos malvados. Personajes como Belial, con medio millón de estos puntos, se convierten en entidades casi demoníacas. En su arco, durante la lucha contra el dragón primordial, Belial le confiesa a Lilith que, si ella muriera, usaría sus puntos malvados para lanzar miles de bombas nucleares, destruyendo países y territorios enteros en un alarde de devastación masiva. Belial, probablemente, ha estado acumulando puntos malvados a través de una interminable cadena de masacres en la tierra. Cada acto de destrucción, cada vida cegada, se suma a su abominable reserva de poder, alimentado no solo por la maldad de sus actos, sino por el retorcido placer que encuentra en la falta de arrepentimiento. Esta teoría, propuesta por IVEC09Hero, revela una verdad espeluznante. El verdadero horror del sistema de los puntos malvados no reside en las atrocidades cometidas, sino en la erosión del alma humana, en el vacío emocional que deja atrás de sí. Redes sociales de IVEC09Hero en la descripción. Podríamos discutir por horas quién fue el que asfixió a Ling Ling, pero la verdad es que... está muerto y nosotros hambrientos. Capitan Asu, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo lo que todos pensamos. Es momento de que nos calentemos con el cadáver de ese muñeco. Te haré sentir como un niño de verdad. Creí que iba a decir que nos comiéramos a Ling Ling. ¿Qué? ¿No podemos comérnoslo? Oh, sí, podemos.